Bienvenido al módulo de Analítica Predictiva para Recursos Humanos. Competencias. En el curso lograremos adoptar fundamentos de estadística básica, Machine Learning e Inteligencia Artificial, así como también tener clara la metodología de aplicación de modelos de proyectos de analítica avanzada, teniendo en cuenta distintas soluciones de Beple Analytics que ya existen en el mercado, así como la facilidad de implementar e interpretar los resultados y entender su puesta de valor. Temas. En la semana 1 veremos conceptos de estadística básica, así como también fundamentos de inteligencia artificial y Machine Learning. Ya en la semana 2 veremos ciclo de vida de los proyectos de analítica avanzada, así como también casos prácticos de analítica avanzada en recursos humanos. Sistema de evaluación. El sistema consta de dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica está compuesta por tres actividades que son el foro formativo, la autovaluación 1 y la autovaluación 2, con pesos de 10%, 15% y 25% respectivamente. Por otro lado, el criterio de evaluación práctica consta del producto académico, el cual tiene un peso del 50%, dando por término que el criterio de evaluación teórica tiene un peso del 50% y el criterio de evaluación práctica del 50% también. Dime, ¿tú conoces alguna empresa que en Perú ya aplique soluciones de analítica avanzada en recursos humanos? ¿Tú conoces alguna empresa que en Perú